Hola hola amigo, amigo, amiga, antes de empezar el video te invito a que te suscribas al canal y des clic en la campanita para que te llegue la notificación del próximo video. Ahora sí, empecemos. Para muchos Chile es uno de los mejores países de América Latina. Es que su gran desarrollo a nivel social, político y económico ha hecho que este sea el blanco perfecto para muchos ciudadanos de otros países, que quieren emprender y vivir de la mejor manera. Por ello, hoy te traigo 15 datos de esta gran nación. El nombre oficial de este país es República de Chile. Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. La capital de Chile es la ciudad de Santiago. Chile es considerado un país de ingreso alto y en vías de desarrollo. El Producto Interno Bruto Per Capitán de Chile se encuentra en los más altos de América Latina. Chile tiene más de 18 millones de habitantes. Chile es uno de los países de América Latina que posee índices altos de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo humano, esperanza de vida y globalización. El primer presidente de Chile fue argentino, llamado Manuel Blanco Escalada. El primer periódico escrito en español fue desarrollado en Chile durante el siglo XVIII. Nació el Mercurio de Valparaíso, de la mano de Pedro Félix Vicuño. Con una superficie de 105.000 kilómetros cuadrados, el desierto de Atacama es el más estéril de la Tierra. Las momias más antiguas del mundo, llamadas momias chinchorros, fueron descubiertas hace aproximadamente 100 años en el árido desierto de Atacama. El terremoto más fuerte de la humanidad se vio en Chile. En 1960 se registró el terremoto con mayor magnitud de 9.5 grados en la escala de magnitud del momento. Este terrible episodio tuvo lugar en la ciudad de Valdivia, la cual décima región chilena. El país de Chile fue el país protagonista del primer partido de fútbol más largo del mundo. Este evento tuvo lugar en la comuna de la Florida de Santiago de Chile. El partido duró 120 horas, quedando un marcador de 505 a 504. Santiago tiene sitios de interés cultural, entre los que se pueden encontrar museos como el de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el de la Solidaridad, el de Arte Precolombino o el de Artes Visuales, exposiciones temporales en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, música clásica en el Teatro Municipal de Santiago, entre otros. Chile destaca sobre todo como tierra de poetas, habiendo conseguido el Nobel de la Literatura, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Recuerda darle like al video, comentar y suscribirte para tener más contenido como este. Esto fue HolaTiseta.